El festival Almería en Corto ya calienta motores para desplegar la alfombra roja de este año, por la que van a desfilar los 34 cortometrajes seleccionados, un evento que reúne importantes realizadores y actores de la talla de Maribel Verdú o Juan Diego Boto. Almería en Corto es una apuesta firme por el cine en la provincia, que busca consolidarse año a año. Presumimos de la cantidad de cortos que se han recibido como hito histórico dentro de todos los años de festival, pero es un dato que, aparte de ser totalmente real, es que he tenido que ver, como te decía antes, 1.200 cortos, y hay que verlos desde el verano, ya que se empezaban a subir los cortos a la plataforma Moviveta, que ha sido esta novedad para este año también, pues tenía que verlos, porque estamos hablando de que son cortos que tienen que tener una duración máxima de 30 minutos, pero hablamos de un 40% que oscilaba entre los 10 y 20 minutos. Ya de por sí, todos tienen una buena fotografía, las nuevas tecnologías te van a hacer que el corto ya sea digno de empezar. Después tienes que ver si tiene mensaje, pero para ver si el corto tiene un mensaje o tiene una estructura fílmica, tienes que verlo, y ya cuando llevas 10 minutos te dices, pues voy a acabarlo. Tengo mi sistema, ¿no? Está claro que primero hago un previo del corto, veo si el corto, desde el punto de vista técnico, ya merece la pena. Después analizo el mensaje, pero es que también el mensaje tiene que estar acorde con la línea del festival de este año que he marcado, que es una reflexión social del mundo, y entonces si ya no cumple con esa característica principal, pues el corto pasa a otra lista, ¿no? Entonces, pues mi sistema era ese y hacía anotaciones de si el corto era un estreno o si ya tenía un palmarés. Que a mí no me gusta que estén condicionados a un palmarés. No, no, no. De hecho, en la selección soy una persona que prefiero arriesgar con los estrenos. Hay cortos cortos que han estado en Cannes, hay cortos que han estado en la Bienal de Venecia, hay cortos que han estado en Málaga, en San Sebastián, y acumulan 6 y 7 palmarés. Pero también tengo estrenos, estrenos que como director considero que es importante que ese corto se vea. Este año también tenemos actores que todos son conocidos, como actrices como Maribel Verdú, o Juan Diego, que bueno, que los tenemos en selección y además hay coincidencias con los goles. ¿Qué? Pues yo diría que de punta a punta del mundo podemos hablar de Europa. Europa, además, en Europa se están haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Todo lo que es la zona de Europa del Este, incluso. ¿Puedes tomar? 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 Por supuesto, Quirotera, Francia, Italia, Venecia, han llegado cortos de Israel, Alemania, Norteamérica, por supuesto, Sudamérica, bueno, incluimos Argentina, hablamos de cortos, de Colombia, si es que prácticamente de la India, de Australia, que por cierto, hay dos cortos en selección, australiano, que es muy interesante. Los fantasmas, los secretos, el bonheur es como una eclipse, el no dura solo un espacio un momento. Yo te seré toujours reconnaissant de su dernier voyage ensemble, de sentir la nuit tomber, la infinité de la mer, y retourner sur la luna. Nacional, también he notado ese cambio, ese cambio en otras elecciones, por ejemplo, cuando estuve de jurado, recuerdo en Cádiz, pues también dentro de la sección nacional, si lo contrasto con esta selección, veo que hay cortos que se diferencian muchísimo, han evolucionado más, son más europeístas, tienen un concepto distinto al producto nacional, es decir, que esa evolución creo que es muy positiva, que el corto compita a nivel internacional y que no sea un corto tan de casa, tan de la tierra, pienso que es importante para promocionarse. En esta edición se han presentado más de mil cortometrajes procedentes de todos los puntos del globo, desde Estados Unidos hasta Australia, un crisol de culturas para mostrarnos el mundo a través de un objetivo. Los cortos, como lo anunciamos hace poco, que se han presentado más de mil, esto es un hito y la historia del festival, pues ha sido una ardua tarea para todos los seleccionadores, el poder dejarlo solamente en 34 cortos para proyectar en esas seis sesiones, pues que sean calidad, de mucha calidad y que le den caché a nuestro festival. Lo que más se vendían eran los géneros sueltos, que luego iban a mi casa que mi madre y yo cosiéramos. Tenemos cinco cortos almerienses en competitiva y además el corto documental, que este año también va a competir por primera vez en Almería, en tres cortos almerienses, es un documental, porque como sabes, el festival de Almería en corto, es un festival abierto a colegiar género. Cuando tenía Almería en corto se admitían 35 milímetros, 16 milímetros, quedaba como más definida la parte internacional de la nacional, que era vídeo, era vídeo electrónico, o sea, imagen electrónica. Pero claro, ahora como es el festival de Almería en corto, es un festival totalmente digital, pues ha sido muy acertado el que tengamos esta parte más nacional y que en cuenta los 90 segundos se integrará, yo creo que a la gente le ha encantado, además, así me lo han demostrado, tanto en mensajes como en llamadas o en redes sociales. La gente está contenta de que hay. Hay muchos frentes abiertos aún, no solo dentro del honorífico de Almería, tierra de cine, sino todas las actividades que se están preparando. Tenemos que tener en cuenta de que hay que traer jurados, hay que traer gente que va a estar en paralelas, gente que va a estar en los seminarios, en los ciclos, en fin, todo este tipo de actividades que forman la parte no competitiva, pues se está organizando y siempre yo no te puedo decir, mira, vamos a tener a esta persona en esta sección informativa y después que nos venga. Laurence de Arabia será el protagonista del cartel de esta edición de Almería en corto, un homenaje a esta aclamada película que llevó los paisajes y el cielo de nuestra tierra por todo el mundo. ¿Qué es, comandante Lorenz, lo que tanto le atrae en el desierto? Está limpio. Evidentemente, Laurence de Arabia fue una de las películas más épicas que se rodaron aquí en Almería y quizá el película más cinematográfico de la tierra, ¿no? Y durante las actividades que tengamos, tanto fechas en días anteriores como durante las secciones competitivas, bueno, lo que será ya el festival en sí, pues también se están viendo algún tipo de opciones que podamos dar para que no solo la imagen del cartel esté presente, sino también otro tipo de actividades paralelas que estén ahí también. Estamos pidiendo opciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina